... Bueno, pues buenas tardes. Yo soy, no este, sino soy este. Y el sentido de esta plática es realmente, uno dice, bueno, ¿y qué onda con este güey? No, pues aquí nos viene a hablar de qué es la astronomía, ¿ok? Y realmente es convencerlos de cómo la astronomía permea todas las áreas de la ciencia. Y puede ser desde el diseño industrial, puede ser la medicina, puede ser la biología, puede ser toda la ingeniería. Yo no sé, aquí hay ingenieros de qué, son ingenieros químicos, ingenieros, son computólogos, son ninis. ¿Hay algún nini aquí? Allá arriba el sol a mano. Y bueno, lo que les quiero hablar es un poco qué hace la astronomía, qué hace una comunidad de astronomía y sobre todo en México, ¿no? Bueno, en México y cómo colaboran proyectos internacionales y cómo los proyectos astronómicos de gran envergadura realmente tienen una importancia impresionante. Bueno, espero convencerlos, ¿no? Y como es astronomía, pues, hoy fue mi día libre, ¿no? ¿Y si reconocen estos lugares? ¿Dónde viven? No me digan. Las tomé hoy en la mañana. Es la calle de Luis Pasteur. Vean qué bonitas cosas tienen así los callejones. Realmente es hermoso, ¿eh? Y todas las casas y todo eso es... Ya ven cómo se impermea la astronomía hasta en la parte fotográfica, ¿no? Bueno. Ustedes saben que en octubre hay una campaña durísima en contra de... Para una prevención del cáncer de mama, ¿no? Bueno, y si eso, les pongo la siguiente foto. Esta fotografía es lo más lejano que hemos podido ver respecto a distancia de nosotros, ¿no? O sea, quiere decir, para un astrónomo, entre más lejos veas, significa que cada vez estás viendo cosas que son más jóvenes o que están asociadas con el inicio del universo. Bueno, esto lo de un telescopio que lo aventaron en 1990, el Hubble Space Telescope. Y vean, todo, cada puntito que ven luminoso aquí está asociado con las primeras galaxias que se... que nacieron en el universo. Y la pregunta es, ¿y esta relación entre esto y esto, pues qué? Bueno, aquí son generaciones jóvenes, pero si hay generaciones que se acuerdan del tío Gamboín, de no sé qué, canal 5 al servicio de la comunidad. Bueno, pues aquí tenemos a la astronomía al servicio de la comunidad. Bueno, pues resulta que para hacer el procesamiento de imágenes de estas cosas, pues para poder diferenciar estas fuentes muy débiles, pues todo ese procesamiento es el que se usa actualmente para detectar pequeñas sobrecalcificaciones o estos pequeños quistes en las mamografías. O sea, estas mamografías ya son digitalizadas y todo ese procesamiento de imágenes muy delicado se utiliza actualmente. Y vean de qué año es esto, ¿eh? 1993. Entonces, una asociación entre este grupo de Baltimore en el Hubble Space Telescope con este John Hopkins University y el Lombardi Cancer Research Center en Washington, ¿no? Entonces, ¿cómo sumando esfuerzos, haciendo una sinergia? Porque luego uno le pregunta, bueno, ¿y la astronomía qué? Aparte de producir maridos, hijos y cosas románticas, ¿qué más produce? Pues produce ciencia. Y la ciencia se aplica a la sociedad y creo que esto es un excelente ejemplo y es poco conocido, ¿no? Y ahí está la referencia. ¿Cuántos astrónomos hay en México? Pues desafortunadamente somos 200. O sea, más o menos en promedio cada 300, o sea, cada medio millón, más de medio millón de habitantes hay un astrofísico profesional en el país. Y eso es grave, ¿no? Porque uno ve países como Estados Unidos o ve los países que están tecnológicamente desarrollados, pues hay orden de miles, ¿no? Y aquí no, aquí somos 200. Pero estos 200, pues son depredadores, ¿eh? Y son tremendos, cuídense de los astrofísicos, ¿eh? Porque donde hay infraestructura, la van a utilizar y tal, ¿eh? Y esta es una anécdota curiosa de las reuniones de directores cuando van a pedir presupuesto en la UNAM, yo trabajo en la UNAM, dicen que todos llegan con su jarrito, ¿no? Así de tlaquepaque, todo chiquito, ¿no? Para pedir recursos. Y los astrónomos llegan con un TINAC o un rotoplaz, ¿no? O sea, decir, ya no es todo. Y saben que es lo peor, que traen la justificación de por qué les deben de dar eso. Entonces, sí es una comunidad realmente pequeña, pero muy eficiente. ¿Dónde se encuentran astrofísicos? Pues en la UNAM, con sus sedes... Bueno, por parte de la UNAM, tiene un Instituto de Astronomía que tiene una sede en Seúl y otra en Baja California. Tiene el Centro de Radioastronomía y Astrofísica en Morelia. Está la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Sonora, la Universidad de Monterrey, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Iberoamericana y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en Puebla. No estaría nada mal uno aquí, ¿no? Si les pagan bien, les conviene. Ok, entonces lo que les estaba platicando ahorita a José Antonio de lo que les decía, para que vean en dónde andan los astrofísicos mexicanos, ¿no? Esta es una noticia que salió el día de hoy en el BBC News y que habla precisamente de este proyecto de altas energías, que es un proyecto que se hace conjuntamente con Estados Unidos. Es un proyecto que está en México, poca gente lo sabe, que está en la Sierra Negra, en Puebla. Y lo que consiste en esta serie de tanques de agua, digo, los cerveceros serían felices porque los tanques de agua, el agua tiene que ser pura. Para hacer cerveza es lo ideal, ¿no? O sea, esto es... Pero toda esta cantidad de agua se utiliza para detectar destellos de muy alta energía en el universo y sobre todo cuando están colapsando objetos o de las primeras cosas que se hacen en el universo. Entonces eso produce una cantidad de energía, sale la energía, llega a estos tanques de agua, esa cantidad de partículas que interactúan con el agua de aquí produce una cascada que forma más partículas, analizan toda esa cascada y de ahí van de aquí para arriba. Y entonces lo que detectan es dónde viene el origen de estas altas energías. Obviamente la física que hace aquí, pues es bastante compleja, pero tiene aplicaciones como puede ser en este acelerador de partículas o puede ser en fabricación de... Este... Ahí se me fue el nombre de... Reactores nucleares, etc. Ok, dos minutos. Ok. Es que ya dice que nada más tengo dos minutos, pero está loca. Bueno. Entonces ahora la pregunta es... Y todo eso para qué, ¿no? Y la sonda... Y esto de banda ancha que... ¿Y a mí qué? Pues sí, ¿verdad? Nos vamos. Bueno, la sonda más hay que ver esto. Es un resumen muy bonito de lo que es... ¿Qué pasa por Internet en un minuto, no? Que lo hizo Microsoft hace poco. Bueno, el año pasado. Pues el Microsoft nada más pasa esta cantidad de lana para Amazon, ¿no? 83 mil dólares. Pasan esta cantidad de tweets. Aquí está la cantidad de fotografías. O sea que en realidad, vean la cantidad de información, ¿no? Seiscientos treinta y nueve mil ochocientos gigabytes. En un minuto. Y ustedes me dirán si quieren un tumito, así delgadito. O más bien quieren así como un drenaje profundo para que circule la información, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardarían mover esta información en un minuto en un canal, por ejemplo, de 10 megabits por segundo, no? Hagan la cuenta. Así lineal, tal cual. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un canal de un giga o 10 gigas? Pues ahí las cosas cambian, ¿no? Y toda la cantidad de información, pues puede ser más compartida. Y bueno, está el aburrido Facebook. Porque realmente es aburrido. ¿Alguien tiene Facebook? Hay gente que es aburrido, ¿no? Pero bueno, no digo que es aburrido. Acá todos. Bueno, hace un mes en Durango, yo trabajo mucho con pequeñines, ¿no? Y les dije, ¿quién tiene Facebook? Y como cuatro levantaron la mano. Y yo dije, ¿qué? O sea, tienen Facebook. Ok, adiós. Entonces, creo que esto es un resumen de por qué los anchos llevaron. Y puede ser, imagínense que en lugar de que tengan toda esta parte comercial, tienen áreas científicas o tienen áreas sociales o tienen diferentes cosas, ¿no? Que realmente es la idea de Cudi. Es una red académica. Entonces, lo que tienes para poder desarrollar proyectos. ¿Y de qué forma los desarrolla? Pues dando un apoyo, dando una infraestructura para que se puedan hacer de la mejor manera posible. Pues muchos hablan de las TIC, ¿no? Pero, pues, ¿qué son las TIC? Pues las TIC son las TIC y se acabó, ¿no? O sea, tecnologías de la información y computación. Bueno, esto tiene que ver, yo aquí hago un resumen muy claro, ¿no? Esto lo que tienen arriba es el computador, supercomputador más rápido del planeta. Que se llama Titan, que está en Estados Unidos. Y que nada más tiene más de medio millón de núcleos. Y que tiene más de 261 mil, tantas, tantas, de los famosos GPUs. Y bueno, no solo eso, ¿no? También está en toda la parte de las redes. Y esto ni lo conocen, que se llaman los... ¿Cómo? ¿Y alguien ha visto uno en su vida? No, yo no, ¿eh? En serio, en mi vida, yo ni celular uso. Me valen los celulares. Bueno, aunque ya me están obligando a usar, pero... Pero esto... Fíjense que tiene una relación tremenda con esto, ¿eh? Quien puso los GPUs fue esto. O sea, la industria del ocio. O sea, lo que utiliza esto para hacer la visualización son estas unidades gráficas de procesamiento. Y los que hicieron estos tipos, bueno, el grupo Envidia hace enseñarles a programar. Saben sumar, saben restar, ahora les enseñaron a programar. Un grupo de Envidia tal. Y entonces fueron... Tienen tanto éxito que los incluyen en los supercomputadores más rápidos del planeta. Y de hecho... ¿Qué es eso? Y ustedes, chavos... Si aprenden a programar en CUDA, quédame en que van a tener chamba y de harto billete, ¿eh? CUDA. Es el lenguaje de programación para los... O también se ha dicho otro lenguaje que se llama OpenCL. Es parecido... Bueno, aplicar aparecido al seno, pero se acerca algo, ¿no? Esto es pegar más una cosa que antes los de mi generación le decían ensamblador, pegarle a los fierros directamente de la computadora. Ahora lo que tienes que hacer es programar y realmente cómo distribuyes la carga en todos los núcleos. Y es una cosa bien interesante y es una cosa hasta artística, ¿eh? O sea, realmente, matemáticamente hablando es algo sensacional. Y ya ni hablemos de los teléfonos celulares que tampoco los conocen, ¿no? Lo que tienen aquí, pues es precisamente todo el Google Map y todo este tipo de cosas. Pues todo es parte de una TIC. Y de esto, pues ya tampoco lo conocen, ¿no? El YouTube, el Facebook, el Twitter y bla, bla, bla. Bueno, pero no solo esto. La cantidad de información que se genera es muy grande. Todos los astrofísicos lo que han hecho es generar un concepto que se llama... Ciudadanos Científicos. Y lo que hacen es incorporar a la población civil en proyectos de investigación a nivel internacional. Pero proyectos grandes, ¿eh? Y lo que hacen es que toda la información que se tiene en bases de datos, por ejemplo, aquí hay un Galaxy Zoo que lo que hacen es tratar de buscar supernovas. Entonces ya están todas las supernovas, tienen todas las observaciones de los telescopios que son millones y millones de supernovas y quien las clasifica es el ciudadano, no el astrofísico. Entonces se hace una interfaz gráfica y uno agarra paz o puede clasificar galaxias, ¿no? Es muy famoso esto que en un solo día clasificaron 250.000 galaxias, ¿no? Claro, ¿cuántos habitantes hay en el planeta, no? Y cuántos tienen acceso a Internet. Y lo que hicieron es que esta ciencia ciudadana permitió generar ciencia de primera calidad. O sea, todo lo que hace el ciudadano termina en un paper, termina en cosas muy interesantes. Y bueno, esta es una cosa similar. Pero la ventaja es que no solamente se queda en la parte astronómica, sino que se ha ido a la parte de biología. El mismo concepto de ciencia ciudadana ahora se aplica en Europa y se aplica en la migración de murciélaguitos. Entonces lo que hacen en todos los bosques en Europa, es decir, si tú ves un murciélaguito, lo reportas, y ellos van creando, hacen estadística y van creando todo un mapa de cómo migran los murciélagos en Europa. Y no solo eso, sino que en la parte médica, un grupo de investigación en cáncer de Inglaterra, de Reino Unido, hizo una cosa similar, y lo que hacen es ayudarles a detectar cáncer, a detectar calcificaciones y todo esto a través de placas. Entonces incorporan al ciudadano a través de estas páginas haciendo eso. Pues bueno, lo que es mi chamba y lo que es casi casi a vender a peso, a peso, a peso, pues es la astronomía. Y la astronomía se vende solita, yo hasta los podía dejar aquí, me voy y se van a quedar fascinados. Esto es lo que tienen, ustedes saben que hay una nave internacional espacial. Lo que han mantenido alrededor de la Tierra en órbita, que se dedica a ese experimento, es lo que está aquí arriba, y lo que vemos aquí es lo que ven estos cuates privilegiados, ¿no? Aquí lo que tenemos son auroras boreales, al principio vimos lo que es la ciudad, aquí seguimos viendo, seguramente esta es la parte norte del planeta, y vean estas famosas interacciones, esas cortinas de colores que se forman, cuando material del Sol sale expedido, sale hacia el sistema planetario, y lo que hace es interaccionar con nuestra atmósfera. Y aquí tenemos un serio problema, ¿no? Digo, se ven padrísimas las luces, pero el problema es que hay luces, no hay cielo, ¿no? Y por lo tanto no hay estrellas. Entonces ahorita lo que tratan de hacer es proteger los cielos. ¿Y cómo se protegen los cielos? Teniendo un alumbrado adecuado de tal manera que no refleje, ¿no? Por ejemplo, Baja California ya es un estado que tiene una ley del cielo, donde la cantidad de luz que tiene que producir tiene que ser de un brillo determinado. Y bueno, a través de estas observaciones de esta nave internacional espacial, que de hecho si se meten en internet, dice cuándo pasa por determinado clima, ¿no? Digo, determinado clima, determinada ciudad o algo. Entonces si pueden ver así un puntito brilloso, que se mueve. Chequen la página y van a ver que, si les gusta esta parte de observar, pues lo pueden hacer tranquilamente. Ah, aquí lo que estamos viendo es una tormenta, ¿no? No se siguieron los relámpagos que se prendían y se apagaban cosas. Son relámpagos. Acá está el río Nilo. Esta es la parte europea. Y bueno, esto es todo lo que están viendo estos individuos de la nave internacional. Para nosotros, uno de los estudios más importantes es el Sol. ¿Y qué es el Sol? Bueno, pues el Sol es una estrella. Es la estrella más cercana que tenemos a nosotros. Y que dependemos de ella al 100%, ¿no? El día que se acabe el Sol, adiós, ¿no? Y todo el mundo se preocupa, ¿no? Ay, es que me dijo que se va a acabar el Sol. Mamá, no puedo dormir. Me voy a ir al antro, porque esto ya no puede ser así. O sea, se van a... Pero así vas a salir, hija. Ay, mamá, es que la vida es dura. Entonces, este... Bueno, y lo que es el Sol, pues el Sol tiene un cierto periodo de actividad. Que es de 11 años. O sea, empieza con un mínimo, donde se empieza a ver pocas manchas solares. Y va aumentando conforme va pasando el tiempo. O sea, a los 5 años está en su máximo. Ahorita vamos a vivir un máximo. Y lo que se tiene en este tipo de perturbaciones. Este video es maravilloso. O sea, realmente es poético. De cómo este flamazo que se da en la superficie solar. Empieza a crecer, crecer. Todo esto es la superficie. Todo esto es un plasma que está alrededor de 6.000 grados. Llega a tener hasta un millón de grados. Y para que vean el tamaño de este rizo. O sea, este loop que está ahí. Miren el tamaño de la Tierra. Este es el tamaño de la Tierra. Y compárenlo con el tamaño de la perturbación que se da ahí. Afortunadamente, lo que hay aquí... Se está quedando dentro de la superficie. Pero no solo... A veces se queda en la superficie. Pero en algunas ocasiones, esta cantidad de plasma sale al medio interplanetario. Claro, es una esfera. Entonces, si nosotros estamos de un lado, el flamazo puede salir para allá, para allá, para allá, para arriba, para abajo. Y bueno, tu oportunidad de que te dé a ti son pocas. Aunque cuando te da, son felices los del norte o los del sur, ¿no? Porque ven auroras boreales. Pero eso no es bueno para la parte de comunicaciones. Un flamazo de estos puede tirar un satélite. O sea, sí es bastante delicado. Y por eso la gente que estudia este tipo de... El que estudia este tipo de objetos, como el sol, bueno, pues... Hay una cantidad de ingenieros impresionantes que están atrás de todo esto, ¿no? Ok. Esta es una de las fotos más lindas que a mí me ha gustado, ¿no? Como ustedes saben, bien saben, que el mundo lo podemos dividir, el planeta uno lo puede dividir como una naranja, ¿no? El hemisferio norte, hemisferio sur. Los del norte ven un cielo diferente a los del sur. Y aquí lo que tenemos es lo que vemos nosotros como habitantes del hemisferio norte. Y esto es lo que ven el sur. Aquí hay dos objetos que vio Magallanes cuando llegó a América. Y estas cosas son dos galaxias satélites a la nuestra. Y de hecho nos las estamos comiendo. Esta es la nube mayor de Magallanes y esta es la nube menor de Magallanes. Y créanme, así se ven, ¿eh? Eso es a simple vista, ¿eh? No es este... Y aquí esta foto es muy interesante porque hay gente que se dedica a buscar cielos oscuros. O sea, que no brillen. A los autónomos no les gustan los cielos que brillan. Si brillan no puedes ver los objetos débiles. Y entonces estos tipos lo que esperaron uno pareciera que es un amanecer, ¿no? Pero lo que pasa es que nosotros vivimos en un sistema gigantesco de estrellas que se llama Galaxia. Que se llama la Vía Láctea. Que vamos a ver fotos más adelante. Pero la Vía Láctea es muy bonita pero brilla mucho. Entonces los tipos esperaron que estuviera acá y que bajara hasta el horizonte. Entonces para que vean el brillo de lo que es nuestra galaxia es lo que estamos viendo en este punto. Entonces es impresionante, ¿no? O sea, de... Y por eso se pueden ver toda esta cantidad de objetos tan débiles. Y obviamente, históricamente, pues la astronomía se desarrolló más en el hemisferio norte a partir de Galileo. En el sur creo que ni humanos había, ¿no? O sea, en la época de Galileo. Ok. Para los ingenieros de computación, a ver cómo harían esto, ¿ya ven? Es un plano pero son 3D, ¿no? O no. Y cómo... Estamos como... Bueno, tampoco tengo cablevisión pero cuando voy a los hoteles aprovecho a ver la tele de cable, ¿no? Entonces, este... El programa este, ¿pero cómo lo hicieron, no? O cómo le hacen. Pues buena pregunta, ¿no? Son excelentes programadores. Ellos tienen las imágenes astronómicas. Acuérdense que el astrónomo ve proyecciones en el cielo, ¿eh? Entonces la pregunta, ¿cómo le tienes que hacer para hacer un GIF animado de esta calidad? Bueno, pues son desarrolladores o muy ociosos o muy buenos, ¿no? Realmente son muy buenos. Ok. Ahora sí, vamos con los ingenieros, ¿no? La óptica y la electrónica. No puede haber cosa más aburrida que una cosa como esta. El rayito de la estrella está aquí, pasa por la lente, lo amplifica, lo amplifica y llega al ojito de él. Y todo el mundo se pone feliz, ¿no? Ay, pero después vinieron los telescopios reflectores. Tienen un espejo aquí, llega la luz de acá. Si en esto es cóncavo, la luz se refleja, pasa un segundo espejo, se amplifica en el ocular y llega. Y así pueden ser tantos rebotes como ustedes quieran. Y aquí están los tubos, ¿no? Bueno, aquí la ventaja es que ese principio tan sencillo óptico se aplica en los grandes telescopios, ¿no? Y donde grandes telescopios no solamente son los que están en tierra, sino los que están en todo lo que es el planeta. A ver, alguien, digo, se vale, ¿eh? Y se vale decir de todo. Hermano, pueden hasta insultar si quieren, güey. ¿Por qué sacan los telescopios fuera de la Tierra, eh? ¿Porque Dios es muy grande? Perfecto, mira, aquí es la astrónoma, ¿verdad? Luego nos arreglamos. Exactamente un problema serio para un astrónomo es la atmósfera. La atmósfera es una capa de gas donde nosotros vivimos en el fondo de esa capa. Desafortunadamente, porque estamos vivos, ¿no? Si no estaríamos cocinados. Y conforme yo me voy alejando de la Tierra, cada vez veo menos cantidad de gas. Entonces, los astrónomos dicen, ¡ay, sí, sí! La atmósfera me molesta, mando mi telescopio para afuera, ¿no? Pues sí, hermano, pero eso cuesta millones de dólares, ¿eh? No es tan sencillo. Entonces hay una cantidad de objetos que están fuera de la atmósfera y no solamente nos molestan en la parte del efecto óptico que distorsionan, sino que hay longitudes de onda que no podemos ver desde la Tierra. Y para eso están estos telescopios, ¿no? Aquí lo que tenemos es lo que vendría siendo un espectro. Un espectro no es otra cosa de cómo varía la luz respecto a la intensidad de la luz respecto a su frecuencia y tenemos de lo más energético a lo menos energético, ¿no? Tenemos rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta. A mí la gente me dice, ¡ay, cómo sé que existen los rayos ultravioleta! No, hermano, es muy fácil. Pues digo, vete a la playa, te quedas a la... Te duermes ahí sin bronceador, sin nada, de 12 a 4 y luego me platicamos a ver si existen los ultravioleta, ¿no? Obviamente tienes que llegar con una cremita, ¿no? Porque el tipo no puede moverse, ¿no? Y quien lo quema son estos. Está la luz visible, está el infrarrojo, están los microondas. A ver, ¿y por qué...? Ahí se ve que ya son preguntas. ¿Y por qué un microondas caliente? Porque también Dios es grande, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, por ahí va, por ahí va, por ahí va. El microondas lo que hace es que tiene la longitud de onda adecuada para hacer vibrar la molécula de agua. Entonces, entre más vibre... Por eso los objetos que tienen líquido se calientan con más facilidad que los que no lo tienen, ¿no? O sea, tú pones un jitomate y una papa, hermano, muere del jitomate y que Dios te bendiga, ¿por qué? Y olvídate de dar el beso a la novia y eso ya se acabó. Bueno, cada uno ve cosas... Aquí lo que es curioso y es importante es que nosotros solamente podemos ver aquí. No vemos esto, no vemos esto, no vemos esto y mucho menos esto. Sin embargo, todos los objetos se emiten en todas las frecuencias. Vean una sola galaxia, la misma galaxia, lo que vemos sería esto. El ultravioleta ve esto. Vean cómo estos brazos que se extienden no se ven en el visible. Y esta parte interna, que está aquí, tampoco la podemos ver. Y que esta parte, que es la más caliente, tampoco la podemos ver nosotros. Y la sinergia de todos estos telescopios reproducen imágenes como esta. Entonces aquí lo que tenemos gráficamente es un núcleo, tenemos los brazos espirales y cómo estas partes que se ven así, mucho más rojas, son regiones donde se están formando estrellas. Y por eso las galaxias, este tipo de galaxias, las podemos ver con más facilidad, aunque nada más representan el 20% del grupo de galaxias, que otras porque están, ya formaron estrellas jóvenes y están produciendo luz. ¿De acuerdo? Pero también tenemos cosas como interacciones de galaxias. Esta es la famosa antena donde tenemos el óptico, tenemos el infrarrojo, y vean esta cosa bestial, ¿no? Que vienen siendo los rayos X, que esto es lo que me quiere decir que es mucha actividad. Entonces, una interacción de galaxias lo que me está produciendo es formación estelar. Y la formación estelar en ese momento está aventando rayos X, pero a lo bestia, ¿no? Y esta es la imagen que tendríamos al sumar todo este, estas tres componentes. Ok. Este es nuestro observatorio. Esta es la Vía Láctea. Ya se dan cuenta por qué les digo que no nos conviene tanto. Brilla. Y los astrónomos son medio negras, ¿eh? Si nada más tienes tres noches de observación y te toca... Ay, ya salió la Vía Láctea, así que dices que le hagan una fiesta, me cree que no, ¿eh? Ah, saben, ya saben que va a salir. Saben perfectamente, pero hacen... Hay un tipo de observación que se hace. Este es un edificio más o menos de 10 metros y hospeda un espejo... El más grande que tenemos que es de 2 metros, ¿no? Hace 30 años era de los más grandes del mundo. Y ahora, desafortunadamente, ya no ha habido inversión para desarrollar el observatorio. Pero yo siempre lo digo en mis pláticas. Tenemos... Hay cuatro lugares en el mundo para hacer astronomía adecuadamente. Es México. Es Japón. Digo Japón. Hawái. Las Islas Canarias y Chile. Y es por las condiciones de... ¿Qué hay? Son ventanas que se dan naturales. Y creo que eso hay que aprovecharlas, ¿no? Y todo lo que desarrollan en un sitio astronómico, ahí está, chavos, que si quieren chamba como ingenieros y cómo está la relación de la astronomía con las demás ciencias, pues váyanse a un lugar y de ahí generen todo lo que van a necesitar los telescopios. Internet, electricidad, agua, hacer construcciones. ¿Cómo le van a hacer, eh? Y esa es la belleza de los sitios astronómicos. Que aquí no hay absolutamente nada. Este es un lugar protegido. Bueno, sí hay venaditos y hay una reserva de cóndores, pero... También hay biólogos que van ahí a ver sus... Sus cóndorcitos. No, cóndorcitos. Casi le dices hijo. Son unas cosas enormes. Bueno, ¿y qué son los nuevos telescopios? Los nuevos telescopios es como este de Chile. Este es muy interesante. Porque hay telescopios que nada más se dedican a ver un solo objeto. Este se dedica a hacer barrigos en el cielo. Entonces la cantidad de objetos que va captando, pues viene siendo impresionante. Y aquí es un espejo pequeño de cuatro metros y medio. Yo no sé cuánto sea de aquí al techo, pero... Si pusiéramos esta cosa vertical, no sé si entraría aquí en el estrado. Yo creo que no, pero bueno. ¿Qué pasa con estos espejos? Uno no puede sacar la sección amarilla y decir... Ay, quiero hacer un espejo de cuatro metros con diez centímetros. No existe. Son fábricas que hacen que se convierten en... Fabrican algo y se convierten en otra cosa para producir espejos. Pero los espejos no solamente deben de tener una propiedad de reflejar, sino que deben de ser poco pesados. Y cuando son de una sola pieza, les llaman monolíticos, ¿no? Entonces este sí puede ser de una sola pieza y está todo bonito. ¿Y qué ve este espejo? Bueno, este es uno de dos metros, de 2.2 metros. Pero fíjense en la estructura de esta nebulosa planetaria. Con estos colores. Y vean lo que se puede ver en el infrarrojo. Mismo objeto. Y aquí está, ¿no? Lo que nosotros veíamos hasta, vamos a decirle, al 2000. A lo que el astrónomo ve ya del 2005, 2010 a la fecha. Ya puede ver una estructura con mucho más detalle, que es completamente filamentaria, que no aparecían las imágenes anteriores. Entonces todo esto, pues obviamente, la reducción de datos y todo, pues se necesita gente de diferentes ramas. Bueno, este cielo ni lo conocen, ¿no? A ver, ¿cuáles son? Aquí hay varias versiones, ¿verdad? Todo depende de dónde estén. Que si las Tres Marías, los Tres Magos, ¿qué más? ¿Eh? Bueno, pero ya es el de profesionales, Orión, ¿verdad? Es el cinturón de Orión. ¿Y saben qué es esto? Pues es una mancha roja, ¿no? Exactamente. Y la han visto con un telescopio. Y que ven, cosas como esta. Esto es lo que ven. Aquí es una región de formación estelar. De hecho, es una de las más estudiadas por astrofísicos mexicanos. Aquí están haciendo estrellas. Es un laboratorio para nosotros, ¿no? Y aquí están haciendo estrellas que son entre 10, 20, 30 masas solares. O más grandes que el Sol. Entonces, este tipo de objetos, pues vienen siendo observados con esta vista. Y te cambia toda la concepción de lo que es una región de formación estelar. Bueno. Con su aguinaldo, lo que pueden hacer es viajar a las Islas Canarias, ¿no? Que están enfrente de Senegal, en África. Es un conjunto de islas. Y es uno de los mejores lugares que hay. Y vean otra vez, ¿no? La Vía Láctea preciosa. Y aquí está, como para irse a la carretera, pues, en este hermoso edificio. Que si lo vemos en esta perspectiva. Les digo, digo, si no son ingenieros, pueden ser fotógrafos y vean esta cosa, ¿no? Y luego me dicen Photoshop. Ajá. Cuando vayas a ver tu Photoshop, hijo. A ver si es cierto. Sí, piensa que son retocadas, ¿eh? Que eso es lo más curioso. Bueno. Pues aquí nada más y nada menos vive este espejito de 10.4 metros. Si los de 4 metros son difíciles de hacer, los de 10 metros son más complicados de hacer. Y entonces no lo podían hacer de una sola pieza. ¿Y qué dijeron? A ver, Inge. A ver, López, ¿qué se le ocurre? Mi querido doctor. ¿Por qué no hacemos hexágonos? Así es. Así por eso lo tenemos contratado. Pues lo que hicieron fueron hexágonos. Y son hexágonos que miden casi 1.80. Bueno. Y ya López sabía hacer cosas hexágonos de 1.80. Y de repente, pues llegó el astrofírico. Oye, Sánchez, ¿y cómo los pegamos? Ah, pues si verdad. Pues imagínense, o sea, toda la tecnología que tienen que desarrollar de tal manera que yo tengo que pegar los 36 segmentos que están aquí y que me quede como una superficie como si no existieran, que fuera completamente lisa. Y lo hacen con láser y con una precisión milimétrica donde no puede estar disfasado. Y vamos a ver más adelante que no solamente eso, sino regresamos a la atmósfera, la atmósfera lo que hace es que tiene problemas de turbulencia, no está quieta, se está moviendo constantemente y lo que hace es mover las imágenes y realmente pierden la calidad de una forma impresionante. Entonces hay que hacerle algo a estos espejos, por eso tienen que ser delgaditos, por eso tienen que ser deformables. Entonces esto es un hexágono, ya esta es una foto real y aquí tenemos el panal, ¿no? Aquí se acomodan los 36. Bueno, es un proyecto mayoritariamente español, pero ¿qué creen? Que lo que verifica, que haga bien las observaciones, es una cámara de verificación que se hizo en México. Que uno de los detectores que se llama FRIDA, se desarrolla en Ensenada, Baja California, por mexicanos. Entonces, no necesariamente tengo que tener la superinfraestructura para desarrollar un proyecto. La astronomía, lo que uno como astrónomo lo que aprende es a trabajar en equipo. Sabes que solo no la vas a hacer. Entonces, lo que uno aprende es hacer sinergia con otros, con los ingenieros, con los mecánicos, con todo mundo y que te caiga bien, ¿no? Porque no puedes, o sea, no tienes el lujo de pelearte porque son millones y millones y millones de dólares, ¿no? Estas son de las bonitas imágenes que tiene este, el gran telescopio canario, que esto viene siendo, esta la vieron los chinos en el año 1000, una cosa simple vista. Digo, no vieron esto. Lo que vieron es cuando explotó la estrella, así en el cielo. De hecho, hay teorías bien bonitas, así a los que les gustan los nacimientos y que la estrella de Belén, y la, 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 la. Esto, bueno, pues la estrella de Belén posiblemente fue un supernovazo, ¿eh? Porque las estrellas no salen así de... ¡Ay! Brillan y luego dejan de brillar. Las supernovas, sí. Pero esta es la del cangrejo y es una de las más estudiadas por los tiempos de altas energías. Está esta interacción de galaxias, que es la galaxia del remolino, que son dos galaxias. Entonces, esta está haciendo comida por esta, por toda la cantidad de masa que tiene, pero es un campo gravitacional bestial. Y del puro jalón, está... Miran, aquí estos puntos rojos son regiones donde se forman estrellas. Entonces, la cantidad del que yo le esté jalando es como si le estuviera inyectando energía. Entonces, hay gas y se empiezan a formar estrellas. Y todos los puntos rojos que vemos aquí se están formando estrellas. Los puntos cafés que vemos aquí vienen siendo polvo, que lo que hace es tapar la luz de las estrellas que se encuentran atrás de todo esto. No es que no haya estrellas, sino que hay unas partículas sólidas que hacen evitar que salga la luz que está atrás. Y bueno, está este... Este cúmulo de galaxias que se llama ARC 84, y en particular son estas dos, que son bien románticos los nombres, NGC 5395 y NGC 5394. Y los astrónomos suspiran. Mira qué bonito. Se la va a comer. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver, qué pasa con estos proyectos chilenos gigantescos, ¿no? Entonces, esto es una cosa sensacional. Esto es lo que se llama el telescopio muy grande, el Very Large Telescope. Y entonces tenemos cuatro telescopios, donde cada uno tiene un espejo de 8.2 metros. Y no crean que está ahí fiesta de astrónomos aquí adentro. Ah, bueno, sí parece, ¿verdad? Porque recuerdan, miren, ¿no? Están re alegres aquí los astrónomos. No, aquí es una parte a los que les gusta la óptica, es una cosa muy interesante. Ellos tienen que... Sus espejos son deformables. Entonces les tienen que enseñar a cómo se deben de deformar. Entonces los astrónomos con un láser, que es un láser muy potente, simulan una estrella. Pero ellos saben exactamente cómo es esa estrella. Entonces saben hacia dónde la apuntan, cómo se está comportando la atmósfera. Y eso les permite saber cómo se tiene que deformar su espejo. Y lo que vemos aquí a continuación son estos cuatro telescopios que son guiados por estos cuatro pequeños telescopios de 2 metros. Bueno. Es que es otra cosa que a mí se hace maravillosa, ¿eh? Yo esto lo disfruto, esto. Hasta ya me voy a divorciar. Es que esto está todo dada. No, no, no me voy a divorciar. Bueno, no siempre. Dijeron, bueno, ¿están de acuerdo que los astrónomos lo que quieren es cada vez superficies más grandes que recolecten luz? Eso les permite ver o con más nitidez o más cantidad de objetos o cada vez más lejos. ¿De acuerdo? Entonces aquí en esta época dijeron, ay, miren, como que tenemos cuatro telescopios de 8.2 metros y no podrán, y si le pegamos los cuatro espejos le van a estar locos, ¿no? Entonces lo que hicieron es que las puedan funcionar los cuatro a cierta posición dirigidos a un objeto y lo que hacen es interferometría. Entonces la calidad de imagen que les da es con tanta precisión, con tanto detalle, que simula un telescopio virtual de 120 metros. O sea, que si ellos pudieran tener un telescopio de 120 metros tendrían una calidad de imagen equivalente a la sinergia de estos cuatro a través de la interferometría. Entonces, ¿cómo esta parte también es sacar la solución, no? Ok, y para que vean quiénes van ahí. Bueno, este es uno de los espejos, miren, miren. Aquí ni que se les ocurra estornudar, o sea, nos... Deja que pierden el trabajo, lo linchan ahí mismo, ¿eh? Los espejos deben estar así. O sea, yo creo que ni en un hospital van con tanta pulcritud que cuando están puliendo un espejo. Estos son los actuadores que hay bajo el espejo. Entonces, cuando llega la luz sale el láser, el láser refleja todo lo que es la atmósfera y estos actuadores empiezan a deformar el espejo de tal manera que me dé la estrella que yo estoy simulando con el láser con una nitidez perfecta. Porque ellos ya saben, ellos en el laboratorio tienen el láser y lo pueden aventar y saben qué sale exactamente. Entonces, cuando lo pasan por la atmósfera tienen que ajustar todo de tal manera que es... Y esta deformación de estos espejos, vean cómo se ve la imagen. Cuando no está deformado el espejo y cuando está deformado el espejo. Bueno, esto es lo que se llama una óptica adaptiva. Digo, perdón, activa. La adaptiva es otra. Bueno, y uno puede estar viendo imágenes como esta galaxia que es una galaxia espiral con barra. Nosotros, nuestra galaxia también tiene una barra como esta que conecta los brazos de la espiral. O puede ver esta interacción de dos galaxias. Cuando uno pregunta, bueno, ¿y los agujeros negros dónde viven? Pues viven aquí, ¿no? Y no es tan... Una manera muy sencilla de deducirlo es... Bueno, uno, el agujero negro no se ve, ¿no? La otra es uno ve el efecto. Es como uno la gravedad no la ve. Pero, pues, a ver, déjense caer así de frente a ver si existe la gravedad o no, ¿no? Ahí me platica. Pero vean, si ustedes se mueven en esta dirección, así hacia afuera de la galaxia, ¿dónde ven más masa? En el centro, ¿no? Y aparte la parte, es lo más brillante. Y conforme me voy alejando, cada vez veo menos luz, menos luz, menos material. Entonces, hay algo que está jalando aquí, que está teniendo a todas las estrellas aquí. Y hay otra cosa interesante. Las estrellas que están aquí, bueno, todas las estrellas giran alrededor del centro. Pero lo que dicen aquí hay una rotación diferencial. Quiere decir que las de aquí giran más rápido que las de afuera. ¿Y por qué? Pobre Dios, vean cómo lo tengo movido. Porque Dios es grande. ¿Han oído hablar de la materia oscura? Qué padre va a ir. No, lo que pasa es que el jalón, para evitar que ellos sean absorbidos hacia el centro por las fuerzas gravitacionales, pues uno tiene que girar más rápido. Digo, uno hace el experimento con un balde de agua, ¿no? Hágalo así, gírenlo así, y cuando esté arriba pues te quitan, ¿no? O si eres masoquista, pues que te caiga la cubeta. No hay problema. Pero para que no se caiga el agua, ¿qué tiene que hacer? Cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Y el otro ejemplo son las coleadas, ¿no? Este jueguito aquí uno se agarra y si no creen en esta fuerza centrífuga y eso, pues ponte atrás y ya al final te sueltas y vas a ver si no existe. Entonces, las de aquí tienen que girar más rápido y lo que es así rápidamente, lo que es la materia oscura es que se dieron cuenta de que esta masa no es suficiente para la velocidad a la que están girando los objetos. Entonces debe de haber más masa de la que no vemos y eso es lo que le llaman materia oscura. Bueno, están estas galaxias hermosas con barra, con este centro todo hermoso, esta galaxia interaccionando y esto es visto con el BLT, ¿no? Con este hermoso telescopio. Pues otra vez, ¿no? Estas estructuras y estas formas de... Uno ve que la cantidad de gas y la cantidad de lugares donde se forman las estrellas, pues a las estrellas les gusta formarse en los brazos, ¿no? De hecho, nosotros vivimos en un brazo de la galaxia, de la Vía Láctea. Y vean esto, esto es muy curioso, ¿eh? Todo esto es del observatorio más productivo del mundo que se llama ESO. ESO en español es el Observatorio Europeo Austral. ¿De acuerdo? Ese es otro ejemplo de lo que es la sinergia de hacer ciencia. Si la sinergia, si los 12 o 14 países que están ahí no se hubieran unido, eso no existiría. O sea, hay que dejar así toda la soberbia, hay que dejar intereses particulares y hay que meternos a proyectos conjuntos. Y gracias a eso los europeos tienen el mejor observatorio del mundo. Y ahorita van a ver que es tan bueno que sale en la revista Ola y en la revista así del corazón, ahorita vamos a ver algo. Esta imagen el año pasado cumplió en 50 años. Entonces, al servicio de la sociedad lo que tiene eso es decir, bueno, ¿por qué no se hizo un concurso de cuál es la imagen que se podía ver con el VLT, y la que ganó en votación fue esta que es una burbuja interestelar que está inflada por estrellas que se acaban de formar y que tiene la forma del dios Thor, bueno, del casco de Thor. Entonces, esta es la que ganó por los 50 años de cumpleaños. Vean, no hay presidente en el planeta que haya visitado eso. Este ni conoce México y ya estaba allá en eso. Aquí está Piñeira, hay caza elefantes, pobre, este le está yendo pero malo. Sí, o sea, estas son las reuniones de las cumbres latinas terminan ahí. Aquí están los VLT. Estos son los VLT. y siempre digo que él regresó como con manos de guantes de Cacher porque tantos manazos por decir eso no toque, eso no toque, eso no toque, eso no toque. Y todos estos, bueno, todos los presidentes pasan por ahí, Reyes, o sea, es un lugar realmente tecnológicamente hablando desde los más productivos. Y ya para, bueno, otro de los proyectos más ambiciosos ambiciosos viene siendo este que es maravilloso, que es el más grande del planeta, tanto tecnológicamente como todo y que son estas antenas que viene siendo ALMA, ¿no? ALMA lo que tiene son, es un conjunto de 66 antenas de 12 metros de diámetro y otra vez, ¿no? Si queremos hacer un proyecto de este tipo que vale millones de dólares, hay que juntar ingenieros, hay que juntar científicos y hay que juntar dinero. ¿Y quiénes participan en esto? Asiáticos, europeos, norteamericanos. Todo esto y creanme que le van a ver el alma al universo. Ya se la están viendo, o sea, si ustedes han visto cosas de Big Brother, de Big Brother, grotescas, aquí se ven cosas mal grotescas, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, una de las primeras imágenes que tomó solo con una parte activa del proyecto fue esta molécula de azúcar, ¿no? La molécula de azúcar se llega a ver en el medio interestelar. Lo que no se había visto eran en discos en formación estelar. Nosotros tenemos azúcar y ALMA ya puede ver moléculas como esta. O sea, es tanto el detalle que puede ver que es impresionante. Pues debe de haber. O sea, sería así. La verdad que yo creo que ni el Papa Francisco podría decir que en él, porque... Bueno, eso es curioso, ¿eh? El Vaticano tiene una alianza con Arizona y una de las mejores escuelas de astrofísica para estudiantes es del Vaticano, ¿eh? Y su asesor es un argentino, el padre Funes, que es una persona excelente, es un astrofísico de primera, ¿eh? Que lo que te cuestiona es decir, oye maestro, ¿por qué eres sacerdote? No manches. O sea, estás viendo esto y... ¿Por qué? Y él es el asesor del Papa justamente. ¿Qué vienen de los telescopios? ¿Se acuerdan de los monolíticos de cuatro metros? Estos están, pero ya... Van a hacer un telescopio, que es el telescopio Magallanes, donde cada espejo de aquí es monolítico y tiene ocho punto cuatro metros de diámetro. Y tiene siete espejos. Y tiene una superficie de veinticuatro punto cinco metros. Y no solo eso, que toda la luz que de aquí va a rebotar en siete secundarios, que son independientes de dos metros aproximadamente, y que lo que le van a ver al universo es el origen ya. O sea, estos ya van por nada de... Diámetro, diámetro, diámetro de... Exactamente. Y aquí está, ¿no? O sea, esto obviamente es una caricatura, pero esto ya va a funcionar en el dos mil veinte, ¿no? Y creo que como la plática que dice anterior a la de Noemite, es que ingenieros se necesitan para todos lados. O sea, y la astronomía grita, o sea, los busca, les suplica, les ruega, les... Porque hay que meterse en este tipo de proyectos. Bueno, y finalmente el estelar. Si ese de veinticinco metros se les hizo grandote, ya aquí esto es para pachecuates, ¿no? O sea, ya está autorizado uno de cuarenta y dos metros. Un telescopio de cuarenta y dos metros. Obviamente va a ser fragmentado, ¿no? No, ya no llegan a tanto. Los carritos. Entonces, ese telescopio realmente es una salvajada, ¿no? Es de... La cantidad de luz que van a captar. Bueno, es una competencia realmente. Los americanos tienen uno de treinta metros. Y dijeron, ay, sí, el tuyo de treinta, ¿no? No va a ser de cuarenta y dos. Y ahí va. Y esta foto me encanta, es una maqueta, ¿no? De cómo se ve el telescopio al lado de un ferrocarril, ¿no? Entonces, le dicen, mira mamá, ahí está el telescopio a tu hijo, a tu... No vas a ver nada, ¿no? Y la ciencia que se va a hacer con ese telescopio es... Aquí está parte de tu respuesta. Ya, o sea, ahorita ya se están encontrando planetas. De hecho, ¿se acuerdan esto de ciencia ciudadana? Hay una interfaz... Si ustedes quieren ser cazadores de planetas, ya hay una interfaz gráfica, ¿eh? Entonces, ahí ya están las observaciones y se pueden dedicar a cazar planetas. Y la vida extraterrestre también. Esa ya tiene mucho tiempo. Pero ahora lo que van a ver con este teléfono... Bueno, una vez ya encontraron los planetas, ¿no? Ya, aquí ya están medio locos porque les quieren ver las atmósferas, ¿no? O sea, les quieren ver la atmósfera al planeta. Quieren hacer simulación, o sea, predicción de clima dentro del planeta, de lo que están viendo. Y obviamente, pues eso lo necesitan con cosas muy grandes. Ya los discos protoplanetarios, pues van a ver exactamente cómo se forma un planeta. Y cosas como la energía oscura, no sé si para que les den otro premio Nobel, o un millón de dólares, o no sé cuánto les dan. Y, bueno, este es un grave problema para los astrónomos, pero muy hermoso que viene siendo el origen de la formación de galaxias, ¿no? Que tiene que ver mucho de cómo es nuestro universo. Bueno, en todos estos proyectos, una vez más, todos ustedes pueden participar independientemente de qué área es la que estén trabajando. Pues yo les agradezco mucho. Y este es mi email. si tienen alguna duda o quieren mandar, también les puedo dar mi cuenta de banco. No sé. Entonces, pues muchísimas gracias por su tiempo. si tienen preguntas o dudas existenciales, ahorita no son preguntas. por supuesto, eso es normal. Ah, sí, preguntas para los, ¿sabes qué? pensé que, este, para los anteriores, ponen, las, bueno, para nosotras tres, o sea, ¿cuál es la noche? Preguntas para cualquiera de las tres. Ah, de todos, del bosón de Higgs. Es como, es que, la mejor foto que vi del bosón de Higgs, ven que está asociado de la masa, a la masa, está en una tortillería, que se llamaba el universo, y ahí donde estaba el, se estaban haciendo las tortillas, dicen, ahí va el bosón de Higgs, ¿no? Y sí, tienen razón. Bueno, ustedes sí saben qué es el LHC, ¿no? O sea, el LHC es un acelerador de partículas pesadas, que le llaman a drones. Y lo que tratan de hacer es que, tratan de, de encontrar el origen de, o sea, ¿cuáles fueron las primeras partículas que se originaron en el universo? Y todo eso lo hacen a partir de, de choques, o sea, ellos lo que aprendieron es que hacer chocar partículas te produce más partículas. Entonces, dentro de esa cascada de partículas, lo que vas detectando, que de hecho uno piensa que encuentra cosas sólidas, en realidad no encuentra nada sólido, lo que encuentran son energías de diferentes tamaños, ¿no? Pero ya unas cantidades de energías bestiales. Entonces, lo que, que de hecho, ahorita está en stand-by el pobre, el pobre acelerador, ¿eh? Alguien le bajó el switch, no, si le bajaron el switch, lo están, lo están dando mantenimiento, ¿no? Y, por ejemplo, lo que dijeron acerca de, de este bosón, que es el que te da la capacidad de que exista la masa, porque eso es lo que no han podido, que no se ha podido saber de dónde viene toda esta cantidad de masa, pues ese, lo que hacen es a través es como el campo gravitacional, ¿no? O sea, uno dice, si yo dejo caer una cosa es que algo lo está jalando hacia abajo, ¿no? Ahí lo que está haciendo que se interaccione entre dos cuerpos que tienen masa, pues debe de haber un intercambio de información. Eso es un campo bosónico, y quien está mandando la información, pues viene siendo el bosón de Higgs. Entonces, lo que, ese bosón de Higgs tiene una cierta cantidad de energía. Entonces, cuando hacen interaccionar estas partículas súper pesadas, dentro de toda esa gama, ese aguacero de partículas, detectaron una con una energía parecida. Y sí, les da harta felicidad, pero hay dos grupos, ¿no? Eso a mí me encanta. Hay unos que no quieren que sea, ¿no? Porque se acaba el misterio, ¿no? Se acaba lo sabroso de la ciencia, como que en sí es allá. Pues no sé, pues es que hay dos, así, la otra corriente dice, pues ojalá que no sea, para seguir manteniendo esa parte de, y creo que tienen razón, ¿no? Y que tú como ser humano tengas esa humildad, ¿no? Así de, o sea, no somos así, dioses, ¿no? Entonces, sí detectaron algo que creen que es el bosón de Higgs, están casi seguros, pero tienen que repetir el experimento. Ese es el problema. Que para confirmar los datos hay que repetir el experimento. y no es nada fácil ni nada barato estar haciendo experimentos de ese tipo. Es como una vez, no sé si supieron que unos neutrinos le ganaron a la luz, ¿no? ¿Qué pasó? En Italia, no sé si vieron una noticia, los neutrinos llegaron primero que la luz. Imagínense todas las teorías que se hubieran tirado, empezando por la relatividad que tiene como la partícula o la velocidad más grande viene siendo la de la luz. Que algo como un neutrino, un muroso neutrino le haya ganado a la luz. Y nada, pues repitieron el experimento y ya no salió nada. Pero sí causó cierta curiosidad. Entonces, bueno, yo creo que hay que esperar cuáles son los resultados nuevos del LHC. Creo que va a sacar cosas interesantes. No va a pasar lo que decía la gente de crear microagujeros negros y se van a devorar el pobre acelerador. Y creo que esa física de partículas nos va a enseñar mucho acerca del origen del universo. Ah, claro. Es que ahí vino un problema de... Eso es muy interesante que son escalas de tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo y a qué escala de tiempo es lo que es? O sea, lo que te está permitiendo estos grandes telescopios es que lo que estás haciendo es ver cada vez luz más lejana, más lejana, más lejana, hasta que lo que no vas a poder ver son las partículas. Lo que vas a poder ver son las estructuras que se acaban de formar, ¿no? Bueno, que se formaron horas después, ¿no? Lo que están haciendo el acelerador, el LHC, lo que está haciendo son a los primeros milésimas o diez a la menos quince segundos, ¿no? Exacta. Que es cuando empiezan a originarse las partículas. No, estos telescopios no buscan esto, ¿no? Yo lo que digo es en el sentido de estar buscando estructuras, ¿no? Por ejemplo, la primera estrella, la primera galaxia, etcétera, que solamente se ha podido simular y que ahora se, este, bueno, pues ya la ve, ¿no? O sea, actualmente es una cosa impresionante. ¿Para Nancino hay o para Núltero? En ningún lado, en ningún lado, es una ciencia muy complicada. No. No, la parte de astronomía es muy particular en México, no existe la carrera de astronomía, en Estados Unidos sí existe, en otros países sí existe. Entonces, tú puedes tener caminos diferentes, ¿no? tú lo que haces es un posgrado, es una maestría y de ahí te brincas al doctorado, ¿no? O te puedes quedar con la maestría en la profísica o haces tal cual el doctorado y eso puede ser ingeniero, puede ser físico, matemático, no, no hay problema. ¿Y dónde lo puedes estudiar? Lo puedes estudiar en la UNAM, ya sea en Ciudad Universitaria, ya sea en Ensenada y el premio aparte de ir en Ensenada es que te van a enseñar a hacer vino y a comer bien y es, sí, estos cuatro se hacen vino, pero está Morelia que es un centro de primera calidad, o sea, por ejemplo, ellos tienen proyectos en ALMA, ¿se acuerdan lo que les puse de ALMA? Ellos tienen proyectos en ALMA, es un grupo de astrofísica, creo que es uno de los más importantes del país, es la Puebla que es el Instituto Nacional de Óptica Astrofísica y Electrónica, entonces si te gustan las iglesias vas a ser felices ahí, porque las campanas a todas horas, no, es Tonancincla Puebla, entonces un pueblito ahí sí está lleno de iglesias, pero es un lugar ideal para estudiar, tienes al Popo, a Don Goyo lo tienes ahí enfrente, está Guadalajara, también Guanajuato, y Sonora, en Sonora es más física que astronomía, o sea, hay astrónomos, es lo que le pasó a la UNAM alguna vez en algún tiempo, o sea, se graduaban, les daban el título en física, paréntesis, astronomía, ahora no, ahora tienen su posgrado en astrofísica, y así es como pasa ahorita en Sonora, pero acércate, te vas a divertir, ah, ellos ya saben, la triste realidad, 200, no, pues sigue vivos, pues todos, todos siguen vivos, hasta el doctor Poveda, que es un decano, ahí está, ahí lo pueden ver, de parte es un lujo platicar con él, sí, están viejitos, pero, o sea, el que hizo el primero observador, bueno, que participó en San Pedro Marte, vive, bueno, de los antiguos está obviamente, que es curioso, esa parte de género es muy linda, y sé que a Noemí le encanta, pues quien formó a la mayoría de los astrónomos varones, o la nueva generación, vamos a decir, del siglo XX, fue una, una astrónoma, este, turca, Paris Prismich, que es la que a todos los, ahorita los grandes decanos los formó ella, en México, en México, y en el extranjero, ella ya tenía la visión de mandar a la gente a estudiar afuera, y creo que es un poco lo que ustedes comentaban, ¿no?, que, sí, creo que Noemí, José Antonio, tienen toda la razón, ¿no?, se me decía muy curioso, parecíamos como del PRI, ¿verdad?, con este en la bastida, ¿verdad?, porque les vamos a enseñar, inglés y computación, ese es el reto, y efectivamente, ¿no?, o sea, uno suena de risa, pero si no le mascas al inglés, pues, te vas a quedar como yo, exactamente como yo, entonces, este, si es importante todo esto que, que se hace, y si los formó, los mandó afuera y luego regresaron, ¿no?, que esa es otra parte importante, si es interesante que se vayan, pero regresen, ¿no?, porque hay gente que pide, que pide realmente, o sea, hay un montón de jóvenes que están en la necesidad, y no solamente los jóvenes, los mismos ambientes de trabajo, y uno lo sabe, el que uno esté mucho tiempo en un lugar, el que sea, puede ser lo más maravilloso, se va viciando, si son los mismos, y de repente hay que abrir la ventana, y por eso hay estanzas postdoctorales, y por eso hay estanzas en otros países, y colaboraciones, y eso es lo que enriquece precisamente los campos de trabajo, ¿no?, porque si es muy cómodo quedarse en un lugar, y que, ah, pues ya, estás. Ah, por supuesto, pero también se mueven, o sea, no están fijos, a eso me refiero, a eso no, claro, digo, uno de los principales astrofísicos de Inglaterra, es mexicano, o sea, el que tiene toda, el líder, el que lleva la cosmología a nivel mundial en Inglaterra, se llama Carlos Fren, y es mexicano. bueno, es un ejemplo, lo que yo les decía, todo lo que hay ahí, todo lo que les mostré ahí, no es un solo país, y mucho menos una institución, ¿no?, sino que es, están los europeos, que son 12 países, están asiáticos, están todos, la parte astrofísica, realmente es una comunidad bastante unida, y bastante productiva, ¿no?, en ese sentido, de proyectos grandes. que se tienen que formar, bueno, hay conocimiento que hay local, hay conocimiento que hay en el extranjero, que está, el conocimiento no está en un solo sitio, ¿no?, y por ejemplo, los chinos, están en vía, envían a sus, independientemente, si con becas o como fuese, los chinos se van a estudiar al extranjero, y regresan a su país, ¿no?, y entonces están generando riqueza, bueno, no todos, sí, pero imagínate, en el campo de, por ejemplo, de la parte de TI y salud, por ejemplo, están teniendo un programa agresivo, para mandarlos a estudiar, los temas de telemedicina, de telemonitoreo, en las mejores universidades del mundo, sabiendo que van a regresar, a desarrollar, el campo de la salud, esa no, esa es, yo tengo un comentario, acerca de eso de la regresada, en mi opinión, váyanse, del regreso, ni se preocupen, de eso que ni les preocupe, ¿por qué?, porque, al final, los chinos, están inundando las facultades de ingeniería, en Estados Unidos, no solamente como estudiantes, sino como profesores, ¿y qué creen que están haciendo?, ¿qué impacto creen que tenga eso con China?, enorme, entonces, ustedes piensen, en irse, en, cómo, cómo ayudarle a México, cómo, apoyar a México, hay muchas maneras, entonces, hacia allá, su meta, pónganme esa su meta, ustedes vayan, lo demás, vienen por ahí, en la hora, y los coreanos, los norcoreanos, antes de regresar, les piden que trabajen, en Estados Unidos, los becarios, de varios, norcoreanos, que se lleven, todas las relaciones, que se lleven, lo más que puedan, hay varios esquemas, a eso me refiero, no todos tenemos que pensar, en la caja, bueno, dos comentarios, uno, lo que dices de los chinos, realmente uno iba, en 1970, en 1980, a Estados Unidos, y veías un chino, en una biblioteca, y realmente, el que ellos hayan repatriado, a todos los chinos, pues ve el efecto, que tienen, yo creo que ese boom, que tiene nadie, científicamente, ni económicamente, ni deportivamente, nadie lo tiene, más que los chinos, o sea, en la parte de la astronomía, los grandes gurús asiáticos, regresaron, y ahí los tienes, y eso, yo sí creo que, sí hay que tener, como finalidad, el ir y regresar, porque, sí, pero yo por ejemplo, a la fecha, trabajo con coreanos, y ellos van, van, salen y regresan, hasta la fecha, hacen estancias de afuera, cada cinco años, hacen una estancia anual, en algún país, es Europa, Estados Unidos, y regresan, y entonces, la cantidad de estudiantes, que están formando, pues es con una mentalidad, completamente diferente, en el caso coreano, de una estructura, completamente vertical, o sea, si les ha ayudado, también esa parte, y el segundo, pues ya no me acuerdo, de como ya vienen, a cortarnos la calificación, a cortarnos la ansiedad, de una canción, y luego, a cortarnos la acción, Gracias, del pasado. Gracias, Gracias, del pasado. Gracias. 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 Gracias por ver el video.